Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo. Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo. Aquella blanca paloma, que abonó porque no tiene un sonido de comer. Aún te escucha, la vida que no termina. Deja vuelta a la esquina que me está por ahí. Corazón, cálmelo, te pido por favor, dámelo. Corazón, dámelo Te pido por favor, dámelo